Un cordial saludo para todos mis hermanos y amigos de las redes sociales. Aquí estamos en Guatemala, en el proyecto que siempre hemos soñado hacer. Dios ha sido bueno y ha sido real en sus promesas. Quiero agradecerles de todo corazón a todos los que han hecho posible, que han colaborado en pro de la obra del Señor. También a aquellos que no lo han hecho, quiero animarlos a que envíen una ofrenda especial al 3033 1202. Ese es nuestro número, al número que usted se puede comunicar. Pastor Hugo Marroquín, 3033 1202. Quiere enviarnos una ofrenda especial, hágalo. Lo puede hacer en quetzales, en pesos. Lo puede hacer también en dólares. Y nosotros le vamos a dar las indicaciones, cómo hacerlo. Anote nuestro número de WhatsApp, 3033 1202. Ese es nuestro número. Que el Señor les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja. Y gracias por orar por nosotros. Un abrazo para todos a la distancia.